El presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ramírez, reveló que la recolección de basura en la capital jalisciense cayó hasta 20 puntos porcentuales con respecto al máximo de cobertura municipal. Dijo nada tiene que ver con la empresa encargada y sí con el incremento de la generación de residuos de la temporada. Bajó en esta temporada navideña hasta un 75%, pero también justamente porque la basura se duplicó, se triplicó por toda la temporada navideña, pero de todos modos estamos muy atentos, llamar 070 y en ese mismo día recogemos la basura. Señaló que el servicio se restablecerá hacia finales de la semana, aunque si la acumulación sobrepasa la paciencia de los inmuebles, pueden marcar al número de atención municipal para hacer el reporte correspondiente. A la brevedad, yo creo que ya la brevedad de esta semana se va a empezar a normalizar, esta semana también baja la generación de basura y nosotros también cada día nos estamos perfeccionando nuestras rutas y también con los camiones que hemos recibido también nos estamos optimizando y haciendo la logística más eficiente. Eduardo Alisteo Chávez, Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias.